Cuando seas viejo y vivas muy lejos Estarás solo y triste si tus amigos perdiste Cuando seas viejo quizás no vas a tener Ni esposa, ni hijos, ni para pagar alquiler Tiempos de juventud tan llenos de inquietud que ya no volverán Y por más que los busques no los vas a encontrar ¡Suscríbete al canal! Cuando seas viejo y vivas muy lejos Estarás solo y triste si tus amigos perdiste Cuando seas viejo quizás no vas a tener Ni esposa, ni hijos, ni para pagar alquiler Tiempos de juventud tan llenos de inquietud Y que ya no volverán Y por más que los busques no los vas a encontrar Cuando seas viejo, cuando seas viejo Cuando seas viejo, cuando seas viejo Cuando seas viejo Si yo sé, si, 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 yo lo sé Lo que es para mí tu amor Es tan grande, 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 grande esta pena Me engañaste Hace, 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 hace muy poco Hace muy poco ya que te perdí Fue por tu amor Fue por tu amor Fue por tu amor Salvaremos nuestro mundo, que girando mal da vueltas En un clima de ternura y comprensión Naturales que luchemos por un mundo mejor Con la fuerza que nos da la juventud En el rostro una sonrisa, la mirada una caricia Y el calvario de la vida pasará Naturales que luchemos por un mundo mejor Con la fuerza que nos da la juventud Corazones agitados, extendamos nuestras manos Que mañana se aproxima más y más Naturales que luchemos por un mundo mejor Con la fuerza que nos da la juventud Recuerdos que no voy a borrar Personas que no voy a olvidar Hay aromas que me quiero llevar Silencios que prefiero callar Las caras de la luna son dos Prefiero que sigamos mi amor Presos de este sol Dejar Dejar Amar Llorar El tiempo nos ayuda a olvidar Y allá Y allá El tiempo que me lleva hacia allá El tiempo que me lleva hacia allá El tiempo es un efecto fugaz Y allá Hay cosas que no voy a olvidar Hay cosas que no voy a olvidar La noche que dejaste de actuar Solo Para darme amor Para darme amor Para darme amor Para darme amor ¡Ah, ah, ah! Y en la mano y ausente de las cosas Pensaste en dejarlo y tirarlo junto a mí, junto a mí ¡Ah, ah, ah! Hay secretos en el fondo del mar Personas que me quiero llevar Aromas que no voy a olvidar Silencios que prefiero callar Mientras vos jugas Las olas y el viento Y el frío del mar El frío de tu alma Me hace irritar El viento y la arena No me dejan ver Eres una ola Muy pronta a romper Irritando, caminando por la playa Veo la espuma de tu amor desvanecer Y es por eso que he jurado No amarte No amarte Hasta tanto me devuelvas Tu querer Las olas y el frío del mar El frío del mar El frío del mar No me dejan ver No me dejan ver No me dejan ver Eres una ola Muy pronta a romper Muy pronta a romper No me dejan ver No me dejan ver Y es por eso que he jurado Si tú no estás Yo no tengo alegría Yo te extraño de noche Yo te extraño de día Yo quisiera que sepas Que nunca quise así Que mi vida comienza Cuando te conocí Y tú eres como el sol de la mañana Que entra por mi ventana Que entra por mi ventana Tú eres de mi vida la alegría Son mi sueño en la noche Son la luz de mis días Tengo el corazón contento El corazón contento Lleno de alegría Tengo el corazón contento Desde aquel momento En que llegaste a mí Le doy gracias a la vida Y le pido a Dios Que no me faltes nunca Yo quisiera que sepas Que nunca quise así Pa, 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 pa Que ya en mi vida comienza Cuando te conocí ¡Hey! Ja, 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 ja Tengo el corazón contento El corazón contento Lleno de alegría Tengo el corazón contento Desde aquel momento En que llegaste a mí Le doy gracias a la vida Y le pido a Dios Que no me faltes nunca Yo no quisiera que sepas Pa, 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 pa Que nunca quise así Pa, 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 pa Que mi vida comienza Cuando te conocí Tengo mis zapatos Tengo mis zapatos Dejen de caminar Dejo echar quedo mi fuego Voy camino a la ciudad Me decían mis amigos Que nací para triunfar Llevo mi guitarra Loco Voy camino a la ciudad Zapatos rotos Zapatos rotos Con esa palla ¿A dónde vas? Voy con rumbo A nuevo mundo Un perro amigo Me sigue atrás Tira de un hueso Tira de un hueso Por eso a hueso Que en la cruz está Yo tengo reino Como enfermo Pero me sigue sin protesta Tengo mis zapatos rotos Pero tengo que llegar Lejos ya quedo mi pueblo Voy camino a la ciudad Ya me acerco a mi destino Queda poco por andar Si la suerte me acompaña Mucha plata hay de ganar Zapatos rotos Zapatos rotos Zapatos rotos Con esa palla ¿A dónde vas? Voy con rumbo A nuevo mundo Mi piel amigo Me sigue atrás Tira de un hueso Tira de un hueso Podré estar a hueso Que franco está Lo tengo reino Un poco enfermo Pero me sigue sin protesta Zapatos rotos Zapatos rotos Con esa palla A dónde vas? Un poco Rújo A nuevo mundo